Creo que comenzó el proceso de transición. El presidente está fuera y en su ausencia la vicepresidenta hace una reunión que parecía de gabinete. El tema es hacia dónde la transición. El peronismo tiene que estar preparado. Nosotros comenzamos mañana. Es Miley, no. Es la estructura de contención de un Miley que está chapita y que sabe que como están llevando las cosas, él y Caputo, es de vuelo muy corto. Y simplemente estamos alertando que estas modificaciones ya pueden tener otro vuelo y que nos obliga a nosotros a extremar la velocidad de avance y nuestras propuestas y nuestro discurso. Me parece que hay una transformación que hay que ver, si se termina de objetivar, con la metodología utilizada para la presentación de este nuevo proyecto de ley. Algunos dicen que no es necesario que lo vuelvan a presentar porque, digamos, es una continuidad del otro. Otros dicen que sí, bueno, la parte de la iglesia no lo sé, ya se van a poner de acuerdo. Pero de la lectura de esta ley, no sólo han disminuido ostensiblemente la cantidad de hojas, sino los acápites tocados. E incluso, dentro de los temas tocados, tienen modificaciones importantes. Ya no se habla de privatizar el Banco Nación, sino, bueno, lo pueden vender, pero tiene que seguir siendo controlante el Estado. Y así sucesivamente. Y hay empresas que directamente han sido sacadas de la lista de privatización, entre ellas la que genera el uranio para las centrales nucleares. Entonces, esta modificación de un anarcocapitalista inflexible, yo le diría a Pimpi que ese cambio de metodología en la ley, en cuanto a su presentación, que ya no es una sorpresa, no nos levantamos y hay una ley, que prácticamente es imposible de leer porque... Si era por el contrario... La mandaron, le hicieron trascender, eso significa que la empiezan a aprobar, A ver, ensayo y error, una cosa es la sorpresa y otra cosa es que... Pero de su lectura también hay cambios importantes. Yo le diría a Pimpi, Guitia, les diría, que creo que comenzó el proceso de transición. El presidente está fuera, nadie sabe por qué se va siete, ocho días, no tiene ninguna agenda relevante para eso. Imagínense que ir a una universidad, que había, no sé, algunas decenas de personas o una reunión con el empresario, dueño de Twitter, ex Twitter, X ahora la puede hacer de cualquier manera. Nada era tan importante recibir ese premio. Entonces, y en su ausencia, la vicepresidenta hace una reunión que parecía de gabinete, no solo son los senadores, hay ministros, es raro. Pero sobre todo veo un cambio de orientación en lo que expresa esa ley. El tema es hacia dónde la transición. El peronismo tiene que estar preparado. Nosotros comenzamos mañana presentando a la tarde, después del trabajo que corresponde, el plan de gobierno peronista. Después vamos a continuar con la organización del movimiento, con sus ramas, y finalmente vamos a hacer el instrumento electoral que va a hacer la confederación. Esto va poniendo al peronismo en la alargada. Pero bueno, también puede ser que en este proceso de transformación la cosa se complejice un poco más. Porque usted sabe, cuando a nosotros nos atacaban por el INEC, la decisión del gobierno fue dejarlos, porque estaban atacando por un lugar muy sólido. Bueno, ahora estamos en juicio en un semestre, pero es un semestre, sobre 15. con lo cual ni siquiera es el 6% de todo el proceso. Ahora nosotros estamos asistiendo a un gobierno que la verdad no es lo más fuerte, es lo más débil. es un gobierno lleno de inconsistencias entre la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos, destruyó los salarios, los sueldos, las jubilaciones, las pensiones, la rentabilidad empresaria. El balance del banco central está peor, no es que está mejor y el tema fiscal no lo han resuelto de ninguna manera. Ni siquiera han resuelto el tema externo. Nosotros terminamos haciendo nuestras cuentas y nos da déficit del sector externo. Esto no significa que no tengan superávit comercial. Tienen superávit de balanza comercial, pero cuando a ese superávit le restamos todos los negativos de la cuenta correcta de la balanza de pagos, intereses, dividendos, la cosa les termina en contra. Ahora, bueno, imagínense que la solución es importar comida o que los argentinos vayan a comprar más barato a los países hermanos. Es ridículo esto. Los países fronterizos. Pero lo que viene hay que ver cuál es el papel que va a tener mi ley, pero lo que viene puede ser más complejo. Porque le va a dar lo que viene va a tener, entiendo yo, consistencia interna el esquema. Por ejemplo, si devalúan y sacan las retenciones van a dar una salida exportadora. ¿Ya no se van a quejar los socios rudos? Claro. Eso sería esper. O sea, hay un esquema donde y algunos grupos empresariales también tienen la posibilidad de vender afuera. Claro. Y también la clase media quizás se sienta cómoda con un modelo a lo brasileño. De Brasil es 60-40, 60 arriba del barco, 40 nadando al costado que viven de las obras que tira el 60%. 60 dentro del modelo formal, 40 se las rebusca. En la Argentina sería 70-30. Pero ese más riesgo somos menos gente. con 30% de pobreza estructural esto la Argentina después de funcionar si le aguanta la política y si ese 30 no se revela. Ahora, es más complicado para nosotros porque hay sectores que nos acompañan que por ahí dicen y quizás el progresismo empiece a ser conducido por la Carrió porque la Carrió va a comprar ese pueblo. Los médicos, los psicoanalistas, los vienen pacientes de afuera, hay turismo, hay en un modelo exportador tipo tigres asiáticos hay cierto derrame. no hay duda que van a vender la cosecha como ahora entonces algún edificio compran alguna cosa alguna camioneta hay. Por eso no lo ponen en movimiento. Por eso digo no les alcanza para todos les alcanza para el 70%. Ahora, si ese 70% es conducido políticamente nos queda el 30% de exclusión más lo que podamos claro ya no estamos con el a favor de la inconsistencia de este esquema narcocapitalista. Ya empieza a ser otro esquema. El esquema como si hubiese ganado Macri ya con algunos este trabajos sucios hechos que pusieron tal contra la pared que la etapa romántica de la política se terminó. Casi que estamos en una etapa de usar ese quien puede. Si en esto se produce una modificación hacia la racionalidad económica que no nos gusta pero pero que no es inconsistente sino consistente excluyente pero consistente excluyente pero consistente entonces ahí el punto de vista económico pues político hay que ver si sobrellovido mojado puede ser ya ahora la gente está mal y encima le vas a aumentar el precio de la comida esto aquello pero ya está en el mundo de la política en el mundo de la consistencia del esquema este esquema es solo cuestión de tiempo ya incluso hay bastante consenso con que el presidente está chapita las cosas que ha hecho las cosas que ha dicho ya dudan de su de su salud mental más un esquema económico inconsistente esto era ahora mis sensaciones que quizás reaccionaron la ida de la CGT es una señal importante a la Casa Rosada la CGT después lanza un plan pero al 9 de mayo tenemos un mes para discutir mañana recién es es 13 o sea que tenés un mes para y está bien porque si te llaman a negociar y acordar y a ver ese es el arte de la política y ahí es donde el peronismo tiene que agudizar su inteligencia y su y su propuesta y discurso de explicarle a la sociedad hacia donde vamos de esto es que vamos a estar conversando mañana porque los tiempos ya no se están poniendo en el lugar del apuro vamos a ver cuando vuelva a mi ley como viene pero ya el cambio de metodología de presentación de la ley y lo que dice la ley capítulo laboral es el más espinoso pero eso se lo van a discutir en el congreso el resto ya es discutible se puede conversar ya no es el país anarcocapitalista ya no es con esa ley no hay un país anarcocapitalista esa ley votada como está como ellos la mandaron ya no es anarcocapitalista ya no es el proyecto de mi ley con el que fue a la elección claro ya no hay dolarización ya esto ya aquello ya no privatizamos cosas que sí cosas que no cosas parcialmente ya empieza a entender el rol del Estado algunas cosas ya se hacen ya es un esquema consistente esa es la palabra no es que no lo es nosotros ahora transitábamos sobre un esquema que se caía por sí mismo el que viene ya tiene otra tensión y sobre todo hay que ver qué hacen los promesistas mire si el promesismo lo empieza a conducir la Lilita Carrió y es una los radicales los promesistas se van a ahí es la importancia de que alguno porque condujera a los promesistas lo dijimos mire dedíquense a conducir los promesistas que le están dejando esto a a Lilita ahora en un esquema económico 70-30 Lilita está ahí todos esos están en el 70 y bueno alguno de los nuestros capaz por eso es complicado es es el esquema de de Villaduel de Macri Macri no lo logró antes pero no es un esquema posible después que te dieron te hicieron vibrar lo suficiente como para que se vate aflojando un poquito diga bueno por eso es interesante las semanas que vamos a vivir naturalmente también está la política el peronismo con nosotros nos fuimos preparando así que el peronismo va a estar dando el debate y para fin de abril PIMPE supongo que ya tendrás compilado el plan de gobierno y hasta quizás en condiciones de repartir porque los compañeros ya lo lo imprimieron vamos a ver lo que estabas planteando Guillermo las complicaciones pero déjame que te diga algo es muy correcto lo que decís que pueda haber una salida hacia la exportación ahora mi sensación es que la situación económica y social está tan deteriorada que cualquiera sea el que conduzca un proceso de salida de este disparate de política económica que está haciendo el gobierno mira van a tener que ser muy hábiles cirujanos no va a ser fácil quizás es más fácil si la solucionara el peronismo ¿por qué? y porque de esto hay que salir con precios regulados de esto hay que salir con salarios recuperados de esto hay que salir con algún tipo de acuerdo para que una devolvación como la que estás imaginando con baja de retención o nublación de retención no haga todavía explotar aún más la caldera vamos a ver si realmente Esper o quien sea que tome control para salir de este desquicio es la suficiente habilidad para hacerlo ¿por qué te digo que el peronismo tiene muchas más posibilidades de hacerlo? bueno porque su doctrina le posibilita hacerlo ahora ¿cómo quedaría no sé cómo llamarlo ya narcocapitalismo neoliberalismo socialdemocracia que tomen digamos la rienda de la economía ¿cómo quedarían si tuvieran que regular precios? porque cuidado los precios en dólares tenemos inflación en dólares en la Argentina es necesario retrotraerlo si vos me podés decir bueno va a haber una devaluación y eso es más o menos lo mismo claro si los precios permanecen inquietos pero si ante la devaluación los precios siguen en libertad irrestricta y ¿quién garantiza que después la devaluación no va a seguir teniendo inflación en dólares? y que esa inflación en dólares llegue a los insumos y que eso afecta a la producción agropecuaria a la producción minera vamos a necesitar expertos cirujanos con gran capacidad y yo me pregunto realmente expert ¿está en condiciones de hacer eso? disculpame pero tengo mis dudas claro así que experto pero no experto muy bien el problema Pablo es que pensemos que ellos no se están planteando un país con progresa estructural porque mucho de lo que vos dijiste tiene que ver con un país integrado y que estás buscando que todos estén adentro del proceso productivo ahora si ellos deciden que un segmento de la población decididamente se queda fuera alguno de los elementos que vos manifestaste pueden dejarlo porque ese 30% va a dejar de consumir por el precio que adquieren los alimentos y entonces tendrá la primera la segunda la tercera marca para el 70% y el resto con suerte tendrá una bolsa y comerá lo que pueda una bolsa de comida comerá lo que pueda estoy de acuerdo estoy de acuerdo con vos Guillermo nada más que me parece me parece que se invierten los porcentajes con la situación en la cual estamos y no se adoptan medidas que están fuera de la Biblia de esta gente yo creo que vas a tener 70% de pobres y 30% adentro del sistema así así estamos claro así estamos ahora ahora estamos con 70% de pobres y 30% pero en un esquema de consistencia hay que ver si ese 30% se la aguanta porque ya viene muy golpeado pero está en el mundo de la política no hay duda por ejemplo que con una devaluación en el campo te va a liquidar no tendrás las dudas que tenemos ahora y que ellos mismos te manifiestan los dueños de los campos no van a liquidar te van a liquidar la mitad de la cosecha de los productores la otra mitad que son dueños de los campos no bueno hay una serie de los campos certezas que vas ganando en un modelo horrible en un esquema horrible pero posible como en el caso brasilero caso brasilero es más extremo porque es 40 afuera este lula este quien esté es 40 afuera pero bueno yo te estoy dando una señal de que puede ser que lo que venga si es que se inició la transición sea para el peronismo más complicado que esto este esquema narcocapitalista para el peronismo era un tema sencillo era cuestión de tiempo por sus propias inconsistencias lo otro hay que reflexionar pensar discutir tener discursos en la opinión pública tenemos que acelerar el traco y también pasamos a ser opción por eso presentamos el plan económico mañana lo que pasa que no la única ellos se pueden reinventar en este sesgo esto es lo que intentaba transmitir si de acuerdo es así acá están en pugna dos modelos el modelo de la primarización y de la economía exportadora y el modelo de integración peronista estoy totalmente de acuerdo como en definitiva eso es lo que va a quedar después de de la tormenta y nosotros en términos de fuerza política tenemos la ventaja de haber preparado la fuerza dentro del peronismo para discutir el plan de gobierno o sea que hoy hay una fuerza política que mañana presente un plan de gobierno no es un avance ¿está bien? estamos más retrasados en el tema organizacional puede ser en términos de superestructura no abajo abajo la gente está contestes de lo que está pasando y si todavía tenemos que pensar la estructura jurídica de de la confederación que es la herramienta electoral pero también tenemos semanas por delante que lo podemos ir haciendo hasta ahora nunca habían llamado a la CGT con estas características incluso reconociendo errores como la propia CGT lo dijo y el gobierno también que se habían metido en lo laboral y no les habían avisado que de alguna manera les pedían disculpas bueno ahora están reviendo metodología también en mi ley no es la estructura de contención de un mi ley que está chapita y que sabe que como están llevando las cosas él y Caputo es el vuelo muy corto y siempre simplemente estamos alertando que estas modificaciones ya pueden tener otro vuelo y que nos obliga a nosotros a extremar la velocidad de avance y nuestras propuestas y nuestro discurso tienen tiempo también de dar un giro de estas características bueno en estas condiciones no es tremenda el tiempo también lo define la gente en la calle pero uno está pidiendo que que eso no se dé efectivamente no no me parece responsabilidad claro la política está para que la gente no salga a la calle no para que tenga que salir ese es el último recurso porque aparte los lesionados y las situaciones graves las ponen siempre los mismos por eso tratamos de decir miren muchachos cuidado y esto Pablo mañana vas a estar en en la comisión de trabajo y desarrollo económico vamos a estar ahí con un grupo de compañeros y vamos a estar es una comisión muy numerosa así que según me ha informado Pimpi así que tenemos un ámbito más que propicio para reflexionar alrededor de estos temas